¿Cuál es el objetivo de la carrera? Si esto significa hacer una vez el quinto y otra vez ganar, pues esto es lo que va a ser, pero lo que voy a asegurar es dar al máximo cada carrera y si llegamos a final de año y he ganado el campeonato, pues perfecto, y si he quedado de quinto es lo máximo que he podido llegar a yo y esto es lo que es. Especial, sí, a lo mejor, como he dicho antes, Hungría estaría, es un recuerdo que tengo muy bonito sobre todo, es que fue el fin de semana perfecto, fue llegar ya a los entrenos libres siempre primero, la clasificatoria primero, las carreras primero, vuelta rápida, la pole, fue perfecto ese fin de semana. Yo creo que este año el Mundial de Fórmula 1 no podría ganar al once y creo que va a ser el quien va a ganar. Bueno, como nunca tengo tiempo libre, pues cuando estoy fuera de los circuitos me gusta mucho estar con los amigos porque los veo poco y aunque también lo hago servir para entrenar, lo de la bicicleta, pero me encanta también salir en bici por la montaña, estar tranquilo un día hasta ir por la montaña y comer por ahí, estar tres o cuatro horas suelto, me gusta mucho. Bueno, yo creo que estar en el programa de jóvenes pilotos es un gran orgullo porque está muy bien que haya alguien detrás que te esté apoyando siempre y que te esté demostrando que confían en ti y está muy bien porque te dan un gran, gran apoyo.